¿Límites? ¿Se debe intentar todo o se debe intentar lo más razonable? Se debe ser realista. Y yo creo que el baño de realidad que nos han presentado esta mañana, los que se dedican de manera científica y clínica al ámbito de la fibromiancia, pues nos han comentado y han acentuado la situación concreta en la que está este asunto y yo creo que eso es importante de conocerlo, para eso estamos aquí. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando me estudié en el siglo pasado ya en la medicina y en la enfermería que el tratamiento no es la medicación, el tratamiento no es la medicación y a veces el médico y la enfermera creen que el tratamiento es la medicación. Yo creo que el tratamiento es el género de vida, se ha comentado hace un momento, es la alimentación y es la medicación y algunas cosas más. Y en eso el paciente es responsable. Y el médico y la enfermera es responsable en evaluar ese programa de tratamiento. Qué tipo de adherencia al tratamiento tiene el paciente, lo ha seguido, cómo medimos esa evaluación, cómo hacemos esa evaluación. Con lo que nos cuenta, hay datos objetivos de que se ha seguido ese tratamiento. También ahí los clínicos sería necesario introducir un tipo de parámetro más objetivo porque eso es importantísimo. En un estudio americano muy reciente se hablaba de los pacientes y lógicamente una de las primeras cuestiones es estar sanos y curarse cuando están enfermos. Esto está en Estados Unidos. En segundo lugar, atención en el momento adecuado sin demoras. Esto de las esperas excesivas, lógicamente no es una petición y sí que es una petición de resolverlas. Amabilidad. A veces yo lo pregunto en clase a las enfermeras y a los médicos. ¿Sería obligatorio ser amables en un hospital? ¿O podría ser obligatorio ser amables? Y hay dudas, hay dudas, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues no, porque tampoco es una obligación profesional. Bueno, pues yo creo que avanzaríamos mucho con una cierta cercanía y una cierta amabilidad a la hora de resolver situaciones y de la simple relación clínica. Además, protege, la amabilidad protege en la relación con las personas. Certeza en el diagnóstico y tratamiento por parte del profesional. Esto es lo que en este estudio los pacientes verían al sistema sanitario en Estados Unidos. Continuidad, elección y coordinación. Continuidad a la hora de dejar el hospital, poder elegir, que como decía hace un momento, ya hay una posibilidad cierta y segura de elegir, y coordinación, ¿no? Que no haya diferentes sistemas, diferentes posibilidades, cada una actuando de manera individual. Habitación individual, esta es una petición muy concreta, muy razonable, por muchas razones, cuando ingresa un paciente a un hospital. Que no haya costes inesperados o extraordinarios. En España, que todo sea gratis, no todo es gratis en España, como nos valemos, ¿no? Pero en Estados Unidos se pedía esto en este sentido. Poder elegir al mejor profesional, también es un aspecto relevante. Medicamentos y cirugía, el paciente quiere, de algunas formas, soluciones rápidas. Si tengo un problema, pues que me obede, o me dé una medicación que me solucione el asunto. En otro estudio, ya referido al ámbito de la fibromialgia, es cierto, y no me voy a detener, porque yo creo que se ha comentado con bastante profundidad,